El Señor esté con ustedes, Señor, haz prósperas las obras de nuestras manos. Hoy día nuevamente nos ponemos al servicio de toda la colectividad en estos momentos difíciles que vamos pasando una economía quebrantada a raíz del COVID. Lo hacemos con toda la responsabilidad y desde ya quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por honrarlos con su presencia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en el distrito del RIMAC, en la avenida Amancaes 380, aperturando nuestro 55 al lado local para invitarles a venir a disfrutar de nuestro exquisito pollo a la brasa.